Muñecos, esto es el Blues del Borracho, la banda Tex Tex rumbo al Vive Latino 2016. Música Voy a tomar, pues ya me voy, y pasaré a una vida mejor. Para entregar, lo que yo dejo, a esta sociedad, que en mi funeral, que no será, y la democracia, siempre reinará. Pero no voy a tomar, pues ya me voy, y pasaré a una vida mejor. Mi testamento ya está para entregar, lo que yo dejo, a esta sociedad, que en mi funeral, que no será, y la democracia, siempre reinará. ¡Sale! Música 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 ¡Sale! Música Música